muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os vengo a hablar un poquito del status del age que me tiene bastante decepcionado con sus tiempos tampoco nada nuevo que se retrasa gente con los tiempos pero veamos estamos a día 23 la temporada 4 iba a salir el día en 9 va a salir vamos a día 23 no sé no habéis tenido tiempo la temporada 3 de la temporada 4 pero no sólo eso vamos a ir con un poquito más ya no sólo nos jodieron a los que compramos en su momento al principio las claves que confiamos en las lines que van a ser la hostia y al final los que compramos al principio no nos iban a las gemas y tal sino que encima están trabajando en un nuevo sistema de sorteo interno a ver lo que le falta a la promoción y vais a dejar de promocionarlo por tweets para hacer un sorteo interno toda la o sabéis retrasado todos estos días por hacer el sorteo de manera interna que tranquilamente os podéis abrir un canal de tweets y darle una ruleta y a tomar por culo bueno pues no vamos a ver han sacado ya los nuevos héroes eso sí los arena para claro está muy bien sacar todo lo nuevo dejasteis la temporada pasada aquí que cualquiera lo podía haber comprado en fin segunda chapuza segunda chapuza ya la habéis cambiado a temporada 4 menos mal porque cualquiera cae y en fin que tenemos que invertir antes de la temporada porque sí y dónde están los premios del clan tanta historia con el clan sigo esperando yo los héroes dónde está dónde están los héroes del clan yo que estamos a día 23 a día 23 eso sí para comprar los nuevos héroes esto los feos dónde están para esto si ha habido tiempo no no hay ninguno de estos ahora madre mía vamos a ver aquí para esto no hay problema encima son una mierda que es un engañabobos esto no vale para nada para qué para el boss que te da algo para bandera para que no retraséis dos semanas y más que os vais a retrasar en dar los premios no sé normal que dure el juego si cada temporada que termina os tiráis aquí un mes de pretemporal que ahora estamos en tierra de nadie y qué y qué hace la gente con los nuevos héroes que compra solamente por el culo y hace nos ponemos a oro y los subimos de nivel mientras en serio esa es la idea pero es que espera 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 ahora vamos a ver que este proyecto cada día me fascina más vamos a ver hecho aquí está tenemos aquí el anuncio el nuevo anuncio de que van a sortear una larga cuidado todo este tiempo han estado buscando una lampa a sortear vale y va a hacer el sorteo es interno que tendréis que poner sorteo lan espacio vuestro nickname vale que no podéis aquí por cierto aquí lo veis vale y lo tenéis que poner o bien en el telegram que os cuente una participación o hoy en el disco que os contaría otra participación pero si pone aquí en general no hay ningún chat general así que se entiende que es en el chat de tu idioma vale porque no hay chat general vale ni el disco ya os acordáis del disco ya pero bueno es normal ya la gente está un poco hasta los cojones ya que siempre decís una cosa y es otra y tal y esto es otra cosa así que nada no sé estamos aquí a la espera las fechas nunca se cumplen hay gente que ha metido pasta para temporada 4 y sigue a la espera sigue a la espera yo mismamente me he comprado este me salió gratis por las gemas de las las menos mal porque alguna de las que me había tocado por sorteo ahí me han dado gemas porque si no vamos las que haya comprado al principio efe y aquí estoy subiendo de nivel más que nada pero vamos la gente que haya metido pasta que a esperar no da igual tío que somos 50 jugadores ya solo macho que tampoco es muy complicado es directamente poner que los que tienen la etiqueta si son cuatro son los únicos que pueden entrar en formación ya está ya está y quitarlo del rey como habéis dicho tan fácil como quitar la función que pusisteis una almohadilla ya está no hay mucho misterio en serio tan tanta historia tanta historia hoy estoy muy hater tanta historia por hacer un sorteo interno a la web en serio algún día cumpliréis las fechas algún día en fin no sé eso sí lo de pagar a los modos y todo eso no se os va de fecha nunca como curran los moches con la actividad que hay en el disco y el telegram la hostia así que nada este es el estado actual de la gente un poco quemada mucha gente no va a entrar en si son cuatro mientras tanto los que hemos invertido algo que sea una mierda ahí está dinero tirado a la espera de que bueno pase algo así que nada señores seguiremos aquí veremos cuando arranca esto pero ya huele macho ya huele el día 9 ya es que os habéis cogido las confianzas de tal forma que ya no retraséis ni siquiera una semana ya retrasáis 23 porque no va a salir la temporada 4 hasta que no hagáis el sorteo de la lan y después de la lan diréis que tenéis que implementar los nuevos cambios y estaremos tres o cuatro días con el servidor offline porque a saber si realmente tienen el servidor de preproducción y trabajan en caliente trabajan el servidor a ver lo de siempre así que vamos a ver si empezamos a ser más serios con el proyecto porque esto es dinero de peña dinero de peña que está estar aquí la gente metiendo pasta y que y vosotros que no es que no son las mejores has tenido toda la temporada 3 para hacerte la temporada 4 has tenido básicamente desde la pretemporada ahora un mes de desarrollo me estás diciendo que en un mes de desarrollo no puedes cambiar en la base de datos que sólo se puedan usar los héroes que tengan el label 4 que ya no tiene explicado de la temporada 2 ya lo tiene explicado simplemente cambiar eso y el roi es simplemente quitar la función del roi es quitar porque antes funcionaba sin rollo o sea pues aquí estamos esperando como siempre la misma dinámica siempre le he dicho así que la gente espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chao